Hola, hola, hola. Buenas noches. Hola, hola, hola. Buenas noches. Hola, hola. Buenas noches. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Un gustazo. Bienvenidos, bienvenidas. Por ahí, César, activado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. Por acá me aparecen ya cuatro personas que serían Eunice. Hola, hola. Buenas noches. Bienvenida. Saludos, saludos, chiquitín. Hola. Ok, bienvenida. Ya le vamos a tomar la asistencia de Eunice. Ahora tenemos a César. Hola, hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto. Ah, sí, igual. Ok, tenemos a Marvin. Está activado por ahí. Buenas noches. Buenas noches, niña de Adán. Ya listo. Bienvenido. Ok. Sarai. Hola, Sarai. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Ya lista para empaparse ahí de marketing. Sí, ya lista. Ok, mucho gusto. A la orden. Gracias. Bienvenida. También tenemos a don Roberto Lozo. Estaba saludando por ahí. Ok, dice que ya se va a conectar con video, pero ya lo tenemos capturado por ahí. La asistencia. Pónganse cómodas y cómodos. Hola, hola, Pati Lourdes. Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Ya lista, ¿verdad? Sí, ya. Lista. Ok, excelente. Bienvenida. Eunice, buenas noches. Buenas noches. A la orden. Perdón, perdón, ya le había tomado asistencia. Larisa, Larisa. Stephanie, Larisa. Bienvenida. Todo blue. Gracias. Excelente, mi color favorito. Ok, bienvenida. Tengo a don Henry. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, licenciado. Bien, aquí ya con ganas. De recibir la última clase de la semana. Sí, mire, hemos perseverado. Vamos a ver qué aprendemos de marketing en el día de hoy. Ok, claro que sí, que sea algo bueno, ¿verdad? Ok. Bienvenido. Henry Ford. Gracias. Ok. Tengo a Lía, ¿qué tal? Hola, Lía. Hola, buenas noches. ¿Cómo vamos? Todo chévere. Bien. Sí. Así me llega, siempre con actitud positiva. A darle con todo, ¿verdad? Sí, así es. Mucho gusto. Ok. Gracias, igual. Nuevamente, me sorprenden por ahí, este, la veo bien misteriosa a Marisol. Va de camino quizás hacia su hogar. Tenga cuidado. Hola, licenciado. Sí, ahorita voy para mi casa. Vaya, ya le tomo asistencia. Ok, bienvenida. A la orden, a la orden. Concéntrese manejando. Ok. ¿Quién más tengo acá? Arlinda. Hola, Arlinda. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida. Gracias. Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Aquí tenemos a Arlinda. Y ya, eh, por ahí me aparece también en pantalla, Diego, lo extrañábamos. Espero que todo bien, Diego. Buenas noches. Sí, solo hay unos pequeños retrasos en el trabajo. Ok. Pero todo bien. Va, excelente. A la orden. Estamos a la orden. Eh, también me aparece Jorge. ¿Será posible que pueda, eh, estar solo escuchando o va a poder activar la cámara? Jorge. Este, buenas noches, licenciado. Este, sí, lo voy a activar. Es que tengo un problema con la computadora. Eh, la cámara del celular, buen sonido. Ok. Pendiente, entonces. A la orden. Eh, Pedro, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Mucho gusto. Gracias, igual. El gusto es mío, siempre. Ok, pongámonos cómodos. Ya es viernes. Ya, ya la energía, ¿verdad? Necesita el fin de semana. Ok. Eh, no sé si se me ha conectado. Bueno, bueno, aquí estamos. Ah, Tatiana, perdón. Tatiana, Michelle. Hola, Tati. Buenas noches. ¿Estamos, estamos bien? Sí, este. Va a tener problemas con la cámara. Sí, yo voy a poder encender la cámara. Ok, está bien. Ok. Bueno, según la lista, eh, solo quiero retroceder por acá para dar inicio. Ya son las 20.05. Voy a mover aquí los controles. ¿Qué está ahí? Por fin. Ok. Tuve la impresión de que se había conectado. Quiero ver. No, no me aparece Cintia. Entonces, ¿estaría pendiente Cintia? O no sé si ya estamos al aire. No. Bueno, eh, tengo pendiente a Fernando. Eh, me quedaría pendiente a Giannuzeli. Vicia Lorena. Eh, Mercy también. Eh, solamente. Tengo tres, cuatro, cinco personas que espero en Dios que se conecten más adelante. Así que, pónganse cómodos. Los que tengan la oportunidad de encender la cámara, mantengámonos ahí listos. Y voy a proceder a refrescarnos. Eh, de la siguiente manera. El día de ayer, pues, se puso, pues, en la sección del once. Eh, se me habían emocionado, creo yo. Con el tema de, eh, cómo sé yo a qué, a qué mercado me estoy, eh, dirigiendo. Es decir, si estamos en el consumo, estamos en el uso, eh, industriales, servicios o mercados financieros. Y hacíamos énfasis también en que, eh, hay que ver si me encuentro en lo que es la competencia, eh, océano rojo. Ok. Océano azul. Es decir, eh, yo les daba la sugerencia de que, eh, el océano azul. ¿Por qué? Porque no somos, eh, una marca que tiene el capital suficiente para irse a meter al mercado rojo. Y, ¿cómo inventamos nosotros el, el océano azul? Les voy a poner un ejemplo de una marca que, a pesar que era, eh, pequeña, eh, buscó inversionistas que la llevaron al océano azul. Aunque ya estaba bastante competido o iniciaba, eh, a posicionarse en los mercados de las bebidas que se le llama energizantes, que son bastante, eh, controversiales, ¿verdad? Por temas de salud. Sin embargo, se vende, se vende en el mercado y, este, existen y, y, este, prácticamente ahí tienen que estar esas marcas, eh, para una oportunidad en el mercado. Es decir, las bebidas carbonatadas por excelencia han sido las que rompieron, ¿verdad? Los, los mercados en todos los niveles y desde los puestos más pequeños hasta los puestos más grandes están, eh, saturados, pues, lo que son esas ventas de, si lo vemos, de productos de consumo en el sector bebida. Entonces, eh, el océano azul tenemos en la marca, eh, Red Bull, que prácticamente era una persona que conocía el mercado. Es decir, había sido un seguido de estas, eh, marcas y se metió en el tema de bebidas energizantes, que prácticamente, paulatinamente se, se vino dando a conocer. Pero si ustedes se fijan, eh, hay un concepto que creo yo de que si nosotros lo, no, no lo vamos a imitar. Incluso quisiera, por favor, eh, empezando por, por Yareni, eh, anoten lo que les voy a decir, que va a ser como el, el hit que vamos a dar ahí, ese golpe en el mercado, en el océano azul. Anoten dos cosas, anoten la palabra, la primera sería, adoptar, ok, estamos listos, como dije, Yareni. Sí, ok, dijimos la palabra primera, que vamos a colocar ahí en los apuntes. Hola, hola. Adoptar. Ok. Adoptar. Adoptar. Ahora le vamos a cambiar la letra de, en medio, y le vamos a poner ahora, adaptar. Primero, adoptar, y segundo, adaptar. Y ya van a ver como de, 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 simple, solo cambiando una letra, nosotros vamos a hacer una estrategia como, como la marca que mencioné, eh, de las bebidas energizantes. ¿Por qué razón? Porque el océano azul tiene que ser lo siguiente. Y lo quiero poner así. Cuando nosotros, a veces, queremos adoptar una estrategia, hay que tener cuidado de que, eh, no la puedo adoptar al 100%, porque no cuento con el presupuesto necesario para poder igualar lo que son las estrategias que ofrecen estas marcas, que son grandes, tienen plata para anunciarse en todos los medios posibles, tanto offline, online, y pues prácticamente ellos abarcan mercados grandes en los productos de consumo. Entonces, cuando, ah, nosotros queremos adoptar, podemos solo tomar como las ideas principales, y luego, ¿qué tenemos que hacer? Adaptarlas, ¿ok? ¿Por qué? En primer lugar, son países diferentes, son culturas diferentes, entonces, eh, hay que ver lo que puede funcionar en nuestra cultura. Y podemos irlo escalando desde, en el caso de mi municipio. Es decir, yo estoy en un Zulután, ¿cuál es mi municipio? Y hasta dónde tengo cobertura. Por eso nosotros, eh, tenemos que ser bien, eh, prácticos en definir cuál va a ser mi mercado objetivo. Entonces, adaptando las estrategias de estas marcas grandes, ¿a qué lo vamos a adaptar? Primero, a mi presupuesto. Segundo, a mi producto o a mi servicio. Y para establecer una filosofía como, eh, casi no menciono mucho porque se sube a YouTube. Segunda vez lo voy a decir, Red Bull, ¿qué ha pasado ahí? Ahí, veamos el envase, eh, si ustedes se fijan, eh, marcaron una tendencia, aunque ya habían marcas que ya habían sacado. Si ustedes se fijaban, era la lata de los, de las otras bebidas de este tamaño, ¿ok? Luego vienen ellos, solo lo que hacen es hacerla más delgada y más grande, que empieza a marcar una diferenciación. Ya existían otras marcas, pero ellos vinieron y dijeron, ok, cambiamos la lata, luego decimos que es energizante, pero le ponemos un sazón, que es lo que, lo que ha llevado a la marca en diferentes ambientes, en especial del, del deporte, ponerle una cuestión que es la emoción, ¿ok? Si nosotros nos fijamos, pues ellos han buscado casi siempre llevar la adrenalina a tope, ¿verdad? Aunque, aunque la competencia sí se llama, Adrenaline Rouge. Pero, sin embargo, ellos llevan la esencia de su marca a lo extremo y, obviamente, como a aquellos que les gusta, lo que es arriesgado, lo que es, no sé, o sea, todo el mundo es suspenso, lo lleva a concentrar mucha atención y mucha gente se va solo por el tema de, de la imagen, el tema que, que, que hace llamar la atención. Entonces, ellos, ¿qué están haciendo? Desafiando lo establecido, totalmente diferente a las campañas que realizan las otras marcas en temas de sus comerciales. Ya hace dos semanas, lo dijo una compañera, la familia, ¿verdad? La, la marca Coca-Cola, busca la familia, busca como la Navidad, etcétera. Ya tienen como su, ellos han marcado esa tendencia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Adaptarla a mi mercado, adaptarla a la cultura de mi entorno, ¿ok? Entonces, en ese sentido, por ahí quedaríamos que, primero, ubicarme en qué mercado voy a estar, productos de consumo, de uso, financiero, servicio o industrial, ¿ok? Y decíamos que el inbound y el low bond solo nos vamos a diferenciar en que uno es como, como de presión, ¿verdad? Estar siguiendo al cliente, estarlo presionando para que me compre. Y muchas veces nosotros caemos en ese, en ese, en ese hilo, ¿verdad? De lo que ya está, ¿verdad? Pero establecido, de seguir esa tendencia de estar presionando, ¿ok? Entonces, cada uno hágase la pregunta si anda persiguiendo clientes o está haciendo que ellos vengan, porque esos sí se van a volver fieles, ¿por qué? Porque usted, en primer lugar, no le está haciendo spam, no le está haciendo persecución y va a haber una relación bastante sana. No sé si me doy a entender en ese sentido, no hay que como acosar, pues, a los clientes, hay que tener cuidado. Entonces, el low bond va en esa línea porque les dije yo, tienen altos volúmenes de mercadería, tienen que presionar, ustedes van a ver a la compañía de puerta en puerta, ya saben, todos los productos que le van a andar ofreciendo, entonces se van por el low bond, van a ver en supermercados, en las calles, en los centros comerciales, en las carreteras, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver lo que es el low bond. Entonces, el inbound, nosotros tenemos que hacerlo al suavetón, bien planeado, como piensa mi cliente, que ve, le gusta, y por ahí vamos a hacer nosotros la estrategia inbound, como a través de social media, marketing de influencia, viral marketing, el SEO o blogging, que son los más tradicionales, ¿ok? Entonces, queríamos cerrar con esto, que era de ayer, cómo lo estamos atrayendo a la gente, o será que mi man como está de potente, ¿verdad? Para que esta persona llegue a mi sitio, ya sea que me mensajee por WhatsApp, que me mande inbox, que me comente en mis redes sociales, para que en el proceso de conversión ya estamos entablando una comunicación, y ya establecemos ese cierre, como parece la manita ahí, cerramos ese trato, pero, ¿qué pasa? No llegamos a la fidelización, ¿ok? Entonces, ¿cómo logramos la fidelización? A través de esa continua administración, pues, de nuestras redes sociales, ir clasificando a los clientes, aquellos que son, que aman mi marca en ciertas características de mis productos, ¿ok? Entonces, eso era lo que veíamos ayer, y este día vamos a ver la sesión 12 del 2309-2022, sesión número 4. Estamos en estrategia de comunicación, y vamos a cerrar con métodos de medición de retorno de inversión. No sé si hasta este momento alguien, para cerrar, adoptar y adaptar, es decir, nosotros podemos, quizás no copiar, sino que tomar las ideas de las marcas que están, analizarlas y decir, ¿puedo yo adaptarlas? Porque adoptarlas es tal cual, agarrar la estrategia que están haciendo las marcas famosas, o incluso influencers que están en los medios, pero ¿cómo la adapto yo a mi realidad? Entonces, hay que tener cuidado que, si realmente no la puedo adaptar, porque no tengo el presupuesto, no tengo las herramientas, no tengo como los canales adecuados para llevarla a andar, ¿verdad? No sé si hasta este punto alguien quisiera hacer algún comentario, o quisiera alguna ilustración para lo que tiene los, ¿cómo se llaman los emprendimientos de ustedes? ¿Algún voluntario o voluntaria? Hola, hola. No sé, ¿quién? ¿Pedro? Linda, ¿quién se anima? Hola, hola. En mi caso, pues, no tengo ningún emprendimiento, pero sí tomaría todo en cuenta esos aspectos de, pues, tener algún negocio. Que yo más creo que, sí, como usted decía, no hay que adoptar las cosas tal cual las vemos en otros lugares, porque además es algo que tal vez no funcionaría de la misma forma que les ha funcionado a otras personas. Sería más bien tomar ideas y ser algo creativo, algo genuino que venga de uno mismo, y de esa forma tal vez funcionaría mucho mejor. Exacto. Muchas gracias, Pedro. ¿Loburdes? ¿Algún tips para KML? Bueno, nosotros en la tienda siempre iniciamos con que el cliente compra por valor y confianza. Entonces, nosotros tratamos de tratar al cliente no como un vendedor, porque a veces ellos suelen huir, ¿verdad? Porque no le gustan los vendedores. Entonces, nosotros siempre tratamos de darnos su confianza para que ellos empiecen como a interactuar con nosotros y ya ellos se abren y empiezan a decir qué es lo que andan buscando, qué es lo que necesitan. Y pues también que, bueno, en mi área, que es por mayoreo, también lo que hacemos es que generalmente los clientes, bueno, no compran por dos cosas, o porque no entendieron, o porque no tienen dinero. Entonces, es parte de nosotros el saber investigar por qué el cliente no nos compró, si en realidad no tenía dinero y solo quería información, o si no nos entendió. Ok. Ok. Una preguntita, no sé si alguno, en especial Lourdes, que empezamos la plática, no sé si se recuerda de una estrategia que les mencioné de marketing, que se llama el marketing de un buscador. No sé si se recuerda. No se preocupen que no hay mucha, como quizás, este, no es que no haya exigencia de parte del curso, sino que de repente pues se nos quedan algunas cosas, pero se las doy como parte de algo que pueden adaptar, porque usted dijo algo bien importante y que creo que es una debilidad que tenemos en los negocios. Fíjense bien, es cierto que usted decía que hay clientes que son totalmente fríos, algunos están como término medio, usted decía tibios, si no mal recuerdo, y calientes. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo hago yo para ver esa gente que realmente estaba fría? ¿Cómo puedo hacer yo? Porque imagínense que si hubiesen X cantidad de gente fría, habría que ver qué es lo que no conectó. Entonces, ¿cómo mido eso? Esa es mi misión. El marketing demostrador lo que hace es que de toda la gente, obviamente no podemos a toda la gente conocer sus razones por las cuales nos compran, pero por lo menos deberíamos de buscar a través del marketing demostrador cuál es ese. Les decía yo, buzón de sugerencias, o que tengan alguna dinámica en la cual puede ser el globo regalón o algo que provoque en la gente que aunque no, porque, ¿qué le va a decir a alguien? Pues sí, pero yo no he comprado, puedo participar. O sea, ¿cómo podemos nosotros poner esa, esa, este, ese picantito, ¿verdad? Para que esa gente que no está interactuando con nosotros, algo tenemos que saber, pues, porque se nos van, no sabemos si son espías, no sabemos si son gente que solo es curiosa, etc. Pero necesitamos saber algo de ese mercado para ver si realmente vale la pena poder atraerlo. Entonces es ahí donde hacemos nosotros lo que es el, ese marketing demostrador. Podemos buscar la que nosotros nos convenga. Yo les decía que buzón de sugerencias cuando quizás la gente ya está recurrente, está genial. Podemos tener un feedback, una retroalimentación de, de comentarios positivos, negativos. Incluso si gustan, no sé si se las dije, es la técnica PIN. Hay quienes dicen PIN o VIN. P-I-N o B-I-N. P de positivo, I de interesante, I-N de negativo. O sería lo bueno, lo interesante o lo negativo. Es decir, ustedes tienen que medir esa parte para ver si, dentro de la clientela que ya tienen, alguna sugerencia siempre va a haber. Incluso hay acciones involuntarias que nosotros cometemos. Voy a poner un ejemplo que tiene que ver con la imagen y con la percepción. Por cultura general o por tradición en nuestro medio salvadoreño, voy a hablar de estas cuestiones no diciendo nombre de ningún negocio, pero se fija. De repente llega un cliente y de repente estamos con la comidia de algún tema en particular, pueden ser de ventas, etcétera, pero de repente llega el cliente y nos va a ir platicando y como que todavía no soltamos, no desconectamos en ese momento esa escena, ¿verdad? Entonces de repente, permítame ahorita, sucede, ¿verdad? O la otra que de repente llega un cliente y quizás está en una llamada importante, no voy a decir que sea por ocio o está distraído, tal vez atendiendo un cliente por WhatsApp, a veces también podemos generar una mala impresión y como que no nos organizamos entre el equipo, ¿verdad? De decir, hey compañeros, tenemos chispa, nomás entra un cliente, yo estoy haciendo algo que la gente lo puede porque lastimosamente en nuestra cultura a veces siempre vamos con lo negativo y a veces hacen comentarios y no sabemos que nos están haciendo una mala publicidad por cosas que no son así. Entonces, yo siempre sugiero lo siguiente, yo sí tengo esa conducta, por ejemplo, me ha pasado que estoy haciendo algo y que tal vez uno tiene que estar distraído darle un feedback a la gente, hola, ¿qué tal? Disculpe, en este momento estaba mensajeando por un pedido, ¿verdad? Que estamos haciendo con un cliente la disculpa del caso, pero a veces casi no lo hacen en los negocios. Uno entra y se queda con la duda si estaba, nos entra como aquello de lo negativo, ¿verdad? Que está haciendo quizás perdiendo el tiempo, etcétera. César está levantando la mano. No, solo quería poner un ejemplo de lo que yo hago normalmente con eso y es porque, bueno, no siempre les respondo rápido a los clientes, por ejemplo, a veces cuando se están quejando o algo, entonces yo les digo, ah, que está, o sea, les, ajá, les hago ver de que estábamos, por ejemplo, en una instalación y que por eso no habíamos podido consultar el WhatsApp, por ejemplo, que es donde más nos envían como inconformidad y cosas así. Porque en Facebook sí no son, bueno, nuestro público no es muy expresivo en comentarios y eso nos ayuda bastante porque no lo hace en público. Ok, vaya, entonces ya va a haber un apartado de la clase de ahora que nos va a ayudar a cómo hacer las bolas, es verdad, que estábamos diciendo del malabarismo, los fines, hoy les voy a traer eso para que podamos equilibrar todo el aparato mercadológico y que exista la parte administrativa, la parte financiera, la parte de comunicación, la parte de marketing, la parte de recursos humanos, cómo lo vamos a balancear a través de una estrategia de comunicación. En este caso, go to market, es decir, cómo salgo al mercado y también cómo estoy jugando en la cancha del mercado. Ok, cierro con esto, los urbes, y para todos, si ustedes tienen local fijo, pudiera ser, incluso pongan también un cartel para que haya gente, puedan poner un rótulo que diga, nos agradaría escuchar tus sugerencias y comentarios o quieres conocernos, visita este link, ¿verdad? Y si tienes dudas, necesitas aclaraciones, la gente le va, no todo, ¿verdad? Pero más de alguno va a decir, ah, ok, quizás me dio pena porque por cultura nos pasa eso. De hecho, les cuento, les cuento algo que me pasó con una marca en una zona de Aguachapán. Estamos hablando de la calle para la frontera de Guatemala, El Salvador. Les voy a contar algo, fíjense que había un negocio que arrancó con todos los poderes, publicidad en radio, publicidad en cable local y resulta que no entraba la gente y tenía precios baratos para el tipo de local, tenía aire acondicionado, tenía bien bonito la mesa, todo bonito y no entraba la gente y de repente pues me salió ese cliente y hicimos un sondeo, me fui al mercado, me fui a comprar al mercado frutas, me fui a, esta técnica offline, ok, hice un recorrido en los ciber, me hice como, como el famoso, el mystery chopper, pero en realidad lo que iba a hacer era ver el contexto de la población en ese lugar, entonces, ¿qué pasó? De repente alcancé a escuchar en una plática y yo me hice como que iba a abordar un bus y la gente decía, ah, ese es bien caro, vamos a preguntar, pero mira, esas bien finas que no sé qué y la pizza bien barata, una de ocho porciones en esa época le estoy hablando hace doce años, a cinco dólares la de ocho porciones, díganme ustedes, a esta altura una pizza de ocho porciones por cinco dólares ¿creen ustedes que es caro? Levátenme la mano a quien cree que es caro. Creo que nadie me va a levantar la mano, entonces, y resulta que sí estaba el cliente, mi cliente estaba llevando al mercado precios que sí le iban a comprar y claro, con un toque de personalidad, ¿verdad? Bien bonito, iluminación, etcétera, pero la gente solo por el hecho de ver el local no querían entrar, ¿ok? Entonces, ¿cómo logramos hacer que la gente llegara? Porque no tenía una filosofía el cliente de que eso le iba a permitir gente de cierto perfil económico, ¿no? Dijo, aquí el que venga a comprar yo quiero, ok, chivo. Entonces, algo bien sencillo, fíjense, bien sencillo, un banner clásico, básico, con un gran cinco y un dólar, el signo de dólar, una porción de la pizza de ocho porciones, disfruta tu pizza de ocho porciones por cinco dólares, ¿ok? Y empezó a entrar la gente, empezó a entrar, ah, y pídenla para llevar o comer acá. Después hicimos los combos, después pusimos, o sea, fuimos armando todo, como les repito, toda la agenda de ese negocio lo fuimos armando y primero ver la gente que andaba alrededor, ¿ok? en las paradas de buses, en los ciber, en las colones y empezamos a regar, a pasar la información y sencillo, como ya se había invertido, imagínense, ya se había invertido en radio, en cable local y no estaba obteniendo los resultados, ¿por qué? Por algo bien sencillo, empezar a recorrer el territorio a piecito, ¿verdad? Y investigar, etcétera. Entonces, en base a la gente que estaba a un kilómetro a la redonda, empezamos a volantear barato, pum, pum, y de lunes a domingo solo organizamos la casa, dijimos, ok, de 7 de la mañana a 11 de la mañana una promoción solo de aprovecha para llevar para la gente que estaba en la estación del bus, de las 11 a la 1.30 comida a la vista, ¿ok? para el cacho, ya lo tenía el cliente, ¿por qué? Porque fuimos a ver negocios de abogacía, negocios de ¿qué? de ferreterías, o sea, bien amplio la oferta, la demanda de clientes, perdón. Entonces, fuimos organizando de lunes a domingo en la mañana para llevar, obviamente estaba habilitado todo el día para llevar, pero para las personas que solo llegaban a ese lugar, al pueblo, solo a comprar porque venían de la zona rural, entonces, a ellos les daba pena entrar al local porque se sentían con un perfil bajo, entonces, empezamos a ver que de 7 a 11, como estaba solo, la gente llegaba a comprar una pizza hasta 11 y media, de ahí, de 11 y media, digamos, hasta la 1 y media, comida a la vista y atendimos a todos los chicos de los distintos centros educativos, les tiramos una promoción a ellos, de 11 y media, perdón, a los chicos solo se las valíamos de 11 y media a 12 y media y de 12 y media a 1 y media a todos los ejecutivos de los bancos ahí cerca, de oficinas, etcétera, comida a la vista y si querían un menú se los ofrecíamos y de la 1 y media hasta las 3 de la tarde, hasta las 3 y media tardes de postre, entonces, fuimos equilibrando toda la tablita que yo les enseñaba hace días, mi producto, mi precio, mi plaza, mi promoción, es de empezar a ordenar, como el cuarto, verdad, que yo les mostraba que estaba la ropa por acá, etcétera, entonces, así se empieza a ordenar la casa pero hay que hacer una investigación de mercado, entonces, gracias a Dios ya empezó a ordenarse porque fuimos a ver alrededor un kilómetro a la redonda quiénes estaban y qué le pudiéramos ofrecer a un precio bastante bueno para cada segmento de mercado y en las noches, o sea, es así, después de todo el recorrido, gente viajero que solo llegan a comprar a ese pueblo promociones para llevar la gente local los estudiantes una hora de como hacen happy hour en algunos lugares que solo por una hora el shot de ya saben ustedes de qué de qué sería shot de tequila verdad o cerveza en promoción happy hour ok entonces logramos para cada horario perfilar el tipo de cliente que íbamos a aprovechar en el mismo local entonces y en las tardes ya de las cuatro y media a siete y media era como el espacio familiar tanto para los comerciantes del pueblo que en la noche pues salían a darse su vuelta con la familia o entre el personal salían a dar una vuelta promociones pues para las personas de la noche y ahí estaba ya lo que era el círculo eso sí lunes a viernes ya sábado y domingo como son los días premium ya prácticamente casi no se habilitaban promociones salvo el sábado ya el domingo si no había nada de promoción para lograr recuperar en la venta del domingo un poco más de capital sin tener algunas promociones activas ustedes lo pueden ver en restaurantes de marca o de fama en los cuales están en ciertos horarios pues esa esa agenda verdad y con el marketing de demostradores es decir como estoy yo incentivando a la gente a que me a los que visitan verdad que me comenten o uno abordarlos a veces en las en las mesas o abordarlos que tal como está que le ha parecido el servicio tiene alguna sugerencia tenemos que ser bastante agresivos en ese sentido para que nos quede un rastro de comentarios que podamos darle atención y ver hacia quién nos estamos dirigiendo y qué opiniones tenemos de parte de las personas no sé qué les parece así Logurda y César los demás ok hola vaya vamos con este con esta imagen se logra ver ahí sí vaya fíjense bien vamos a empezar un poco raro yo siempre pongo imagen vemos el cuerpo humano vemos el el marcador del vehículo y vemos acá como una calculadora dinero un cafecito rico aunque algunos ya quizás lo están degustando ok qué pasa antes de decir cómo vamos a hacer métodos de medición de retorno de inversión primero tenemos que saber cómo estamos nosotros ok antes de organizarnos bien sabemos que los pulmones el cerebro el corazón el hígado el estómago el páncreas cada órgano tiene una forma de funcionar y necesita un cuidado cómo lo transferimos a la empresa es decir digamos quién es el quién es el digamos el el cerebro es decir la mente maestra el manager quién es el corazón verdad quién está como bombeando la sangre es decir quién está llevando la motivación a todo el cuerpo que es decir el negocio el hígado es el que hace el que limpia todas las impurezas de lo que consumimos entonces quién está filtrando información quién está eh eh no compañero no haremos negativo mirá no hagas crítica eh acá a veces porque entran clientes estamos criticando tal vez algún cliente por alguna mala actitud entonces cómo estamos los órganos de nuestro negocio ok eh tenemos los riñones que son los que también depuran verdad eh a través del líquido que se expulsa del cuerpo eh entonces veamos nosotros primero cómo estamos como organismo vivo que es la empresa se parece a nuestro cuerpo humano es decir a veces eh la mente que decimos que es maestra de repente como que está desalineada a la a la a la visión que realmente se tiene que tener en el negocio entonces a veces por pena eh no podemos cuestionar por quizás por respeto o por miedo a que me vaya a regañar jefe a veces están pasando cosas en la empresa que porque me van a regañar o me van a decir que soy atrevido a veces no decimos la cosa solo sería de porque estamos hablando de esto miren la comunicación ok estrategia de comunicación o sea no podemos negar que al mercado estamos dando lo que somos ok entonces muchas veces en la empresa el cerebro el que es la mente de repente puede hacer que esté mal porque que puede afectar el cerebro el tabaco el alcohol las drogas etcétera entonces los negocios a veces también para salir al mercado de repente está fallando algo en la mente maestra o nosotros tenemos ideas que podemos aportar a la mente y tenemos que hacerlo es decir con respeto verdad mire jefe fíjese que yo creo que estamos perdiendo clientes por eso o nos han comentado que fíjese que algunas cosas están pasando y pues ok o me van a decir que existe negocio perfecto levantenme la mano ok entonces ¿qué sucede? César él está mencionando algo bien importante dice la comunicación ¿cómo la estamos cuidando? es decir por muy sencillo algún comentario que pueda tener algún cliente pues es de ver como si por ejemplo lo que le entiendo a él están teniendo problemas por ejemplo tenemos los riñones tenemos la vejiga el estómago etcétera si usted está teniendo problemas de comunicación ¿con qué órgano lo pudiéramos asociar? César si pudiéramos hacer así una analogía de lo que son los órganos la comunicación ¿con qué órgano lo podemos asociar? páncreas hígado ya los estoy metiendo a ciencias naturales no sé ok quizá con los pulmones no sé ok un poco difícil la puse no tranquilo fíjense que acuérdense que el cerebro está conectado con todos los órganos ok entonces ¿qué pasa? primero habría que ver la comunicación que tenemos con la jerarquía con la cabeza de la empresa habría que ver para que se conecte con todos los con todos los órganos por ejemplo estamos viendo les dije yo que el hígado es el que limpia filtra la sangre los riñones pues otras cosas que puedan estar ahí se evacúan ¿verdad? el estómago obviamente se encarga de solo agarrar los nutrientes los alimentos pues y sacarlo malo el corazón sabemos que distribuye toda la sangre en el cuerpo para que todos los órganos funcionen etcétera el páncreas es pues el que se encarga de ayudar también al hígado quitan el proceso de filtración y los pulmones sabemos que es el oxígeno lo que hace que funcione el corazón y obviamente el cerebro pero la comunicación va desde el cerebro es decir todo surge acá y como lo tiro o sea el cerebro manda señales a cada órgano y cuando uno está malo obviamente van a haber ciertos síntomas ¿verdad? que podemos nosotros sentir y lo mismo pasa con la empresa analicemos cómo está cada órgano como les repito motivación puede ser comunicación puede ser finanzas puede ser etcétera lo voy a ver mejor con el vehículo para que quizás vayamos ubicándolo un poco mejor el vehículo la velocidad tenemos el odómetro ¿verdad? y el tacómetro el odómetro pues es el que marca la distancia a qué velocidad voy y el tacómetro me mide lo que son las revoluciones para los cambios ¿sí? ya los vehículos están establecidos a cuántas revoluciones hay que hacer los cambios y vemos diferentes indicadores por eso dice indicadores qué indicadores tengo en mi empresa vemos lo que es el freno de manos si le falta aceite si una puerta está abierta si la batería anda malosa las luces altas luces bajas etcétera habría que ver que la estrategia de comunicación o tu marca tendríamos que hacer también un análisis interno cómo estoy yo marca la temperatura sabemos que una temperatura alta nos puede dañar pues el vehículo señal de que algo está fallando pues si se está calentando el motor ¿ok? entonces también otros indicadores fuera del vehículo es los financieros es decir cómo está mi balance cómo está mi estado de resultado ¿ok? quizás a veces los pymes como a veces no están registrados o a veces no tienen como la parte muy contable al 100 de repente no se está viendo cómo está cada 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 parte de mi empresa lo vamos a ver acá un poco más fácil logramos ver ahí que son 7 puntos los que nos van a dar el equilibrio en lo que es la empresa la dirección la venta las compras la administración la contabilidad recursos humanos y producción y usted va a decir que tiene que ver eso con el marketing porque nosotros nos enfocamos más a lo que es está bien está en la parte de lo que vamos a hacer nosotros como parte de las ventas las ventas abarcan la publicidad y el marketing pero tendríamos que hacernos la pregunta nosotros si en el territorio hacia dónde nos estamos dirigiendo ¿ok? en la administración si estamos planeando bien estamos organizando estamos controlando y estamos dirigiendo bien el recurso humano tendríamos que ver si está desmotivado si el recurso humano está bien pagado por cierto hay tres salarios que se tendrían que pagar en toda empresa como Silicon ya se me van a se me van a alegrar ¿verdad? y creo que eso es por eso es que a veces como les decía como el corazón ¿verdad? a veces nos paga el corazón es decir la motivación porque no se nos están pagando los tres salarios ¿cuáles son los tres salarios? el salario económico que es el que toda empresa está obligada a pagarle pero hay dos que son más importantes que el salario económico y eso afecta a nuestro mundo ¿ok? ¿por qué? porque no nos comprometemos no nos metemos de cabeza la estrategia de marketing ¿por qué? porque hay un salario que se llama el salario psicológico es decir cuidan la forma en que me hablan ¿sí? el cerebro la cabeza me está motivando con palabras a pesar de las dificultades me corrigen de la manera correcta o me corrigen de la manera antigua ¿ok? y tenemos el salario espiritual que es el que cuando nos motivan los líderes en las empresas a ir más allá de lo normal pero se vive se siente o me tratan bien a nivel psicológico me están dando palabras de ánimo cuando hay dificultades más que enfocarse en el error se centra en la en la solución de problemas por ahí iría la parte de un buen funcionamiento del recurso humano en la parte de las ventas sabemos de que tenemos que comprar ¿verdad? materias primas materiales para los que brindamos servicios o ventas de productos necesitamos lo que es inventario y esto tiene que ver un equilibrio para que también vayamos al mercado de la mejor manera porque a veces ¿qué sucede? no me vayan a dejar mentir pero cuando a veces hay escasez de inventario muchas veces incluso mentimos a los clientes les decimos mañana le tenemos o viene la otra semana ¿sí? o incluso mentimos a los clientes cuando voy a mencionar el rubro de César yo siempre les digo nadie se tome nada personal pero es lo que yo he podido a lo largo de mi corta edad poder experimentar por ejemplo si alguien no tiene un producto y solo por no quedar mal con el cliente le dice sí se lo vamos a tener la próxima semana esa comunicación está mal porque de entrada esa venta ya la estoy arruinando ¿por qué? porque no existe en mi inventario entonces por eso es importante que antes de ir al mercado ¿por qué? no me van a dejar mentir estamos haciendo publicidad a veces de productos en redes sociales y ni siquiera sabemos o nos han comunicado que tenemos en existencia y de repente ha pasado que alguien ya lo comprometió y cuando viene y le dice y se lo van a enviar le toca escribirle al cliente si les fíjese que ya lo habían vendido ¿es real o no es real compañeros? sí hola hola yo lo veo que me quiere decir algo no sí sí suele suceder ok no hay comunicación por eso les decía tenemos que ver en la empresa ese go to market estas siete cosas tienen que estar por ejemplo producción digamos que ustedes fueran yo creo que ustedes solo son importadores ¿verdad? no fabrican las piezas sino que las es una compra al mayoreo y pues después venden ok sí así es ¿verdad? sí entonces ¿qué pasa? ¿dónde entra este juego? de estas siete esferas ¿verdad? que son como engranajes como ustedes no tienen producción pero si tienen compras entonces tienen que ustedes establecer la comunicación para cada cliente y así todos en general si tengo mayoreo sabemos que la regañada del cliente va a ser mayor o no a alguien que un par de aritos no se los tengo me explico entonces establecer la estrategia de compra pero también la comunicación a veces damos tiempo le decimos al cliente mayorista el martes le tenemos su pedido a las diez de la mañana pero no me comunicó el encargado de compras que hay un problema y le vienen a decir hasta que ya el cliente llega a tocar mi puerta y me lo pide o en el caso los que venden online ¿verdad? o por ejemplo el compañero a eso quería llegar con el compañero César ¿verdad? hay quienes vienen y se comprometen con un trabajo de instalar algo y de repente por ejemplo no tenían electrodos para ir a soldar la estructura y cuando ya llegan al lugar le dijeron no hombre yo llego a las ocho de la mañana y a las diez ya lo tengo instalado la valla publicitaria o de repente por detallitos que se le olvidó un tape que se le olvidó una cinta aislante que no tenían electrodos o incluso de repente tienen que tercerizar esa parte que no lo hace directamente alguien que esté en el rubro de publicidad e instalación ¿verdad? a veces tienen que improvisar a veces una persona que le llegue a soldar y a veces no puede soldar y a la semana se les ha caído la valla entonces nadie se va a tomar nada personal no estoy diciendo de las marcas de ustedes pero es la parte del goto market ¿cómo salgo a la calle? como decía el compañero Marvin creo que fue decía que se tiene que ver la billetera si tenía para el pasaje tenía que ver la mochila si llevaba sus cositas entonces a estas alturas ahí estamos ¿cómo están mis compras? ¿tengo lo suficiente para atender ese pedido o le doy un poco más de margen al cliente para realizarse su servicio ¿ok? en esa línea estaríamos pero todo tiene que ver con esto proceso administrativo estoy planeando cada acción la estoy planeando estoy organizando estoy controlando estamos de verdad dirigiendo ese es el proceso administrativo si no lo tenemos equilibrado el engranaje va a estar mal ¿ok? entonces veamos a nivel territorial cómo camina la empresa dónde estoy ubicado si estoy en el departamento de Santana Huachapagos o Sonate conocer los municipios a veces resulta que programamos para un municipio que no conocemos no sabemos si hay ladrones no sabemos si hay calles malas o no sabemos que a veces ¿qué pasa? dice alguien no allá vamos a comprar los electrodos en una ferretería que haya en el pueblo tal y resulta que en el camino cuando ya llegamos nos estamos en cuenta que no existe tal ferretería y que está a más distancia del lugar donde va a ser la instalación ¿qué pasó ahí? va a gastar más combustible y va ajustada la ganancia que ustedes iban a tener y al final sale apenita con la parte de lo que era la utilidad entonces ¿cómo salgo a la calle? es decir todo tenemos que medirlo todo tenemos que calcularlo y sobre todas las cosas la honestidad cuando cometemos errores y si podemos anticiparlo ser honesto con los clientes y decirle la verdad porque dicen que la verdad tarde o temprano se conoce cuando uno comete un error decirle miren niña Teresa perdóneme pero no programen su pedido ¿ok? y va a ser mejor porque aunque lo tilden de irresponsable lo tilden de no sé qué pero eso va a ser más sano para que para que la gente diga wow esta persona si es honesta son parte de los valores de la empresa entonces cada uno hagámonos la pregunta esta noche ¿cómo está mi administración? estoy planeando todo lo que les dije en la tabla de productos precio plaza promoción todo está planeado todo está presupuestado todo está incluso con una mínima observación de algún riesgo que pueda existir cada uno hagámonos la pregunta ¿cómo estamos? ¿ok? veamos el capital de trabajo hagamos un balance de nuestra economía como estamos ¿verdad? para que la semana como estoy puedo sobrevivir esta semana o este día cada uno hagámonos la pregunta ¿por qué? porque acá les mencionaba que tenemos que hacer un balance de lo que son las finanzas ¿ok? sin ventas no hay compra y no se cumple todo este círculo ¿ok? entonces para poder luego de tener ordenada la casa para salir al mercado que es todo esto la dirección quien planifica quien administra quien vende quien compra todos organizados y comunicados no sé si alguien tiene alguna alguna pregunta o alguna duda aclaración salud salud ok bueno si no hay vamos a cerrar ya la semana tres esto es bien sencillo desde el punto de vista organizarlo el famoso embudo nosotros en marketing para saber el retorno a la inversión primero veamos qué objetivos me planteo el posicionamiento visibilidad es como que la parte más donde se invierte más que incluso hay una inversión ahí que es como para lograr posicionamiento muchas veces en alguna parte de esa inversión de posicionamiento puede ser que no tengamos retorno sin embargo hay posicionamiento es decir me estoy adelantando a la gente que lo está pensando para yo hacer que alguna publicidad algún post etcétera es decir que posicionarnos es para que nos encuentren es decir cómo yo hago saber a la gente que existo en el rubro como decía la tabla de 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 qué mercado estoy tengo que darme a conocer o sea salir a dar a conocer cómo la gente me va a encontrar ok visibilidad es que ya yo suene verdad a través de la de la del facebook de instagram o donde sea que yo me esté dando a conocer aquí vamos a ver los kpi son el key performance indicator es decir cuáles son mis indicadores clave verdad en el posicionamiento son visitas orgánicas y cuando pagamos los keywords posicionadas palabras pagadas las palabras clave en visibilidad cómo nos conocen qué porcentaje de rebote tengo qué páginas son vistas y cuánto dura la visita de los clientes en la suscripción es cuando ya la gente se registra en este caso va más a la a la parte web pero en facebook o en instagram cómo puedo hacer que la gente aparte que me siga en mis redes sociales cómo hago que esta persona se convierta en un lead cuáles serían esos aquí hay un error una letra le faltó la letra los leads es decir cómo la gente ya empieza a interactuar me empieza a preguntar me empieza a hacer aclarar dudas a consultar precios entonces yo cómo estoy haciendo esos leads está en la parte intermedia del embudo quienes se están suscribiendo o quienes ya están generando una interacción con mi con mi marca a través de si ustedes se fijan va de lo más ancho a lo más delgado es decir toda la gente pero cuando ya la gente empieza a interactuar son los famosos leads hay una interacción ya empezamos a todo lo que les mencionaba y aquí viene la parte ya más pequeña es decir que compren verdad esa venta se va a generar cuánto es mi tasa de conversión y dice carritos abandonados cómo lo puedo medir yo en el caso del facebook cuántos pedidos que se fueron verdad a pique por algo ok cómo lo calculo yo eso se tiene que hacer unas métricas que en el caso de quienes no quienes no pagan eh alguna herramienta que le mida eso en automático van a tener que hacerlo por excel un excel programado en donde usted diga ok en el día lunes tal eh tantas personas ya cotizaron incluso habían dicho que iban a venir a traer productos cuántas personas nos están viniendo a traer productos habría que medirlo en este caso a piecito verdad con un excel o haciendo formularios tal vez verdad de google form como para saber qué está pasando en esas ventas que se me están cayendo fue por eh a veces la persona que hizo el contacto no es la misma que le sigue atendiendo y quizás algo hizo mal algún compañero verdad en el proceso de venta se cae la venta por mala atención o se cayó porque la persona ya le mintieron por segunda vez que le dijeron que iba a tener un producto y que no se lo tuvieron entonces pues sí se le va a caer la venta todo eso lo puedo medir a través de instrumentos pero en este caso si no los tenemos por ejemplo hay una herramienta que se llama metricool ella le automatiza todas las redes sociales todas las redes que usted paga una membresía con esa aplicación y le va diciendo en Facebook en interacciones por inbox interacciones por tendencias de reacciones por comentarios etcétera ya le filtra toda esa información y se lo tira en un dos en quizás en uno o dos minutos le puede tirar estas métricas pero si no lo tenemos automatizado tendríamos que hacer un Excel a diario y al finalizar el sábado hacer una una tabulación decir cuántas compras se me cayeron pero tengo que saber por qué porque si no esto se va a replicar la misma gente le va a hacer mala publicidad de hecho lo podemos ver en las en los comentarios hay una una aparece una estadística donde dice cuántas estrellas le está poniendo la gente y qué comentarios están saliendo entonces en esta parte del embudo ya se vuelve un poco más como ajustado la cantidad de personas que están llegando a mi negocio a comprar y la parte última que es como el conito acá cómo voy a asegurar yo que realmente me vuelvan a visitar haciendo todo mi proceso desde la desde la atracción es decir la le da como le llama la atención luego les interesa surge el deseo pero para poder que ya se vuelvan fieles tengo que estar haciendo yo unas métricas para poder esos clientes retenerlos y que se repitan las compras y que ellos mismos se conviertan en embajadores de la marca esto se los pongo un poco más sencillo acá en redes sociales vamos a ir de impresiones es decir todo tipo de publicidad es un CPM ese es el costo por mil el costo por click el costo por lead y el costo por adquisición es el CPA es esto es decir este embudo ya visto con unas métricas de retorno a la inversión en CPM sabemos de que es puro brand es puro o sea voy a pagar por mil impresiones pero para qué para que me que me conozca que la gente sepa que existo que estoy en tal lugar voy a tener que invertir en un CPM pero donde está donde está el quizá la inversión más de calidad es en el tema del CPA es decir aquellas campañas que son exclusivas para clientes específicos que yo ya los he podido como conocer a través de mis métricas es decir si son de un municipio en específico yo veo que porque esto me lo tira acá en la en la aquí está miren esto cuando utilizamos analítica de redes sociales Google Analítica hay una versión gratuita donde me puede decir ok el tráfico de donde me viene en este caso si usted lo tiene perfilado por municipio departamento calle colonia avenida usted va a poder medir acá esa cantidad de personas que ya son el famoso va a ser el famoso este el CPA el costo por adquisición es decir una persona que empezó de un porcentaje solo por contenido orgánico como lo llevo yo a que se convierta en un cliente real nosotros tenemos que calcular acá para poder medir la inversión en branding es solo impresión ok los click es aquellas personas que realmente cliquean pero que no están generando ninguna interacción entonces se me queda en costo por click prácticamente solo por el hecho de que accedan a mi publicidad el CPL si sería como más interesante porque ellos ya son cualificados es decir ya hay una interacción yo ya puedo interactuar pues y aclarar dudas sobre precios sobre la variedad de productos que yo tengo y en base a esto yo ya puedo tener un CPA que es un costo por adquisición en este ya creo que ya son con aquellos clientes que ya tienen un récord de visitas y sobre todo de compras comprobadas ahí si ya puedo apostarle a estas personas a pagar ya publicidad un poco más agresiva pero solo para este segmento el CPA como se los traduzco un poco más claro y al español cuando yo invierto dinero en CPM solo es porque voy a tirar en general ok pero cuando yo ya califico a través de un análisis de la del grupo de clientes yo ya puedo decir ok de esta publicidad digamos que de mil impresiones solo 50 digamos me compraron ok entonces a este tipo de clientes que están en la puntita los que me generan las ventas le voy a apostar a campañas CPA es decir aquellas campañas un poco más específicas para el tipo de cliente que ya me compró yo lo conocí porque me dijo soy de tal lugar vivo en tal lugar este yo me gustan estos productos entonces yo ya hago campañas ya un poco más segmentadas entonces es decir en las campañas CPM solo van a ser para primero dar a conocer un producto el CPA es cuando yo ya tengo como esa conexión con esos clientes ya conozco de dónde son ya conozco por qué me compran entonces con ellos a futuro ya voy a estar haciendo campañas un poco más se puede decir más efectivas pues porque ya puedo pagar con la seguridad de que estos clientes sí van a comprarme no sé si en ese punto se queda un poco con uso sobre CPM CPC CPL y CPA lo urdes o algún voluntario para ir cerrando lo que son el retorno de la inversión Cintia hola bienvenida te habíamos puesto falso hola hola buenas noches sí sí entré tarde va pero ya está por acá no sé si Mercy se logró conectar para antes de cerrar sí un poco tarde porque no había energía pero aquí estoy ok también Crisia hola ya no sé ya vi que está conectada bienvenida sí buenas noches licenciado también tuve inconvenientes en entrar pero ya estoy acá muchas gracias y me faltaría Crisia si no me contestó y Fernando no sé si se lo lo conectar hola hola ah este Estefany hola Estefany tenía falta mire hola hola buenas noches sí yo también me agarró un poco la tarde conectándome ok bueno si gustan porque como este lleva un poquito más de tiempo vamos a hacer lo mismo que quedamos en la clase exterior solo para cerrar la semana 3 el CPM CPC lo vamos a aplicar con un ejemplo un poco práctico para que entendamos cuándo invertir en CPM CPC CPL y CPA ok porque ya son las 9.02 y pues hay que descansar y esta semana creo que ha sido bastante agotadora ¿les parece? ¿te augurdes? sí está bien sí bueno entonces si no hay más sí muchas gracias ¿quién me saluda ahí? yo Cintia dígame una consulta las demás presentaciones las van a estar enviando en el chat porque solamente nos envió hasta la número 5 las 5 les debo 7 sí de hecho es que lo que sucede es que pasa algo yo las hago en la en la en otra máquina de escritorio y me las reenvía entonces he tenido miedito por la primera mala experiencia del ¿cómo se llama? que se me trabó la máquina cuando tengo el navegador para mandárselas por WhatsApp web entonces ahorita sí me ponen multa si el día de ahora no les mando las 7 restantes me ponen una gran multa ¿verdad? sí me comprometo porque ya tengo unas 2 semanas de deberse entonces es que mi agenda pide en confecada lunes a domingo prácticamente estamos bastante saturados y sí les pido las disculpas espero no quedar como como un político verdad mentiroso esta noche 7 les debo 5 les mandé sí hasta las 5 va entonces promesa de mandárselas ahorita y si no les cae hasta las 10 de la noche barranda con picayelo muchas gracias ok muchas gracias a ustedes que Dios me los bendiga y que la pasen muy bien buenas noches buenas noches a la hora feliz noche gracias